La compañía de títeres Ángeles de Trapo está dejando este verano en nuestra localidad una buena muestra de sus representaciones. Si el pasado mes de julio ofrecía dos funciones de su obra Viajes de Carrusel, durante el mes de agosto volverán a diferentes zonas de los Palacios y Villafranca con otras tantas historias habidas en su repertorio. Así mañana martes, 4 de agosto, en el Boulevard de la Nana, pondrán en escena Inolvidable Quijote, una obra para todos los públicos en la que Ángeles de Trapo narra la historia del famoso Hidalgo contada a través de una quincena de marionetas. Con la colaboración del Teatro Cánovas y de la Escuela de Artes Antelmo de Málaga se han construido todos los personajes, escenografías y aderezos de esta obra de teatro de títeres Inolvidable Quijote. Para ello el proyecto ha contado con la colaboración de los departamentos de talla artística en madera, dorado y policromía artística, ilustración, enseñanzas artísticas superiores de diseño de moda y por último fotografía artística. El espíritu de Don Quijote aparece de la mano de los títeres y la narración del titiritero, recorriendo algunos pasajes del primer y del segundo libro, con mucho humor, para crear una predisposición positiva del niño hacia la obra cervantina y adentrarlo en el conocimiento cultural de los clásicos de nuestras letras. Recordar que Ángeles de Trapo es una compañía familiar con más de 30 años de experiencia en el teatro de títeres, compuesta por Yolanda Ataya, Julio Gallo, Michael Gallo y Wagner Gallo. La compañía ha sido reconocida por el nivel profesional de sus montajes durante todos estos años, tratando siempre de innovar, sorprender al público y romper con los esquemas en el mundo del teatro de títeres. Sus últimas producciones han dado la vuelta al mundo y han participado en los festivales nacionales e internacionales más importantes, obteniendo varios premios.